Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero mostrarte las cosas que los Reyes Magos han traído para mi futuro hamster y mis couellitas Coco y Cereza. Bien, una de estas cosas que han traído los Reyes Magos y que han dejado a mis couellitas ha sido este comedero rosa o color coral, color salmón, es muy bonito. La verdad es que me gusta muchísimo, yo creo que aquí voy a ponerles algunas veces un poco de ensalada y otras veces voy a poner un poco de pienso, que más que nada será para el pienso, yo creo que porque... La verdad es que este comedero me ha gustado mucho, es un comedero doble, yo creo que de vez en cuando pondré aquí algunas verduras o pondré un poco de pienso, así que no sé, pero me ha encantado, es muy bonito el color, es como les decía, un color salmón, un color rosita muy, muy pastel, me gustó muchísimo y pues bueno, este va a ser un comedero, sobre todo para el pienso, vean, vendrá bastante bien para colocarles el pienso aquí a las couellitas. Lo siguiente que han traído los Reyes Magos en esta ocasión para mis cobayas ha sido un tapete de microfibra. ¡Ay, qué lindo es! ¡Me encantó! Este tapete de microfibra, la verdad es que ya tienen uno morado, pero bueno, ahora le han traído uno de color rosita, va a hacer bastante juego con sus cosas demás, porque imagínense, tienen esto y tienen varias cosas de color rosa, entonces creo que esto les va a venir bastante bien, ¿ok? Este es un tapete de microfibra y lo que voy a hacer es cortar esto para que ustedes vean el tapete ya sin la etiqueta, solo que les voy a leer lo que dicen, ¿no? Pone por acá que es ideal para utilizar dentro de casa, además de que dura bastante, hecho a base de microfibra, esto es muy absorbente, o sea, para cobayas, esto es bastante absorbente porque las couellas pudieran, digamos, orinar y lo absorberán, no guarda olores, se puede limpiar súper fácil, luego las couellas hacen heces y se quedan como pegadas a estas, ¿cómo decirlo? A estas cositas, no sé cómo llamarlo, pero se quedan ahí, entonces es bastante sencillo de agitar y se caen todas las heces de las couellas, entonces esto me ha gustado muchísimo y se lo han traído a las couellas. Este tipo de ganchillos no los tiro, yo realmente si son muy resistentes los guardo para colgar aquí diferentes cosas, desde que puede ser como un tipo joyero o para hacer algunos colgantes también para hamsters o para cobayas, de aquí se amarraría y sería como un tipo colgante, entonces si ustedes se encuentran este tipo de ganchillos en algunos productos que compren, pues no los tiran, recíclenlos. Y bueno, pues este tapete es bastante suave, como ya lo vieron, absorbe muchísimo, es muy absorbente, no guarda olores, lo que significa que viene súper bien a la hora de colocarlo debajo de donde ellas beben agua, por ejemplo, o donde ellas tienen cerca el heno, en esos lugares vienen bien este tipo de tapetes. Estaba viendo si traían las dimensiones para decirles cuánto es que mide este tapete, pero no las trae, entonces lo voy a medir para darles las dimensiones. Aquí tengo la cinta métrica y es hora de medir este tapete. Mide 57 centímetros y medio de largo y de ancho mide 38. Entonces, abarcamos un buen espacio dentro del recinto de las cobayas con estos tapetitos, funcionan, les decía, súper bien a la hora de absorber, son cómodos, son suaves, entonces, si ustedes ven, este tipo de tapetes adelante los pueden utilizar. También es cierto que por debajo trae como una especie de antideslizante, se adhiere muy bien a las superficies, es por eso también que me gusta utilizarlos y ahora les han traído uno de color rosa. Y la otra cosa que he pedido viene aquí dentro, entonces vamos a abrirla. Ustedes van a ser los primeros en ver cómo es que viene. Y como ustedes pueden ver, son unos aerosoles de avena, son sprites de avena, son orgánicos. La verdad es que vienen súper bien, o sea, vienen dentro de esta bolsita de Ziple, además de que venían protegidos en esta caja, entonces se me hace una buena idea, o sea, vienen así. Viene bastante bien. Y bueno, estos son los sprites, como ustedes pueden ver. Y la verdad es que vienen muy bien, en buenas condiciones. Vienen bastante bien y se ven muy, muy verdes. Los voy a sacar de aquí para que ustedes los vean más de cerquita. Huele muy rico. Estas cositas les encantan, pues, mucho a los hamsters, porque realmente comen también un poco de este tipo de cosas. Entonces, estos son los aerosoles de avena, o los sprites de avena. Les digo, vienen súper frescos. Me encanta cómo huele a avena. Huele muy rico. Estos aerosoles para complementar y también para enriquecer el hábitat de un hamster vienen súper bien. Los hamsters se motivan a tratar de comer este tipo de aerosoles. Ahí pasan tiempo. Entonces, si ustedes consiguen no solo aerosoles de avena, sino también, por ejemplo, de lino, de mijo, de trigo, adelante, los pueden conseguir y así pueden enriquecer bastante el hábitat de sus hamsters. Así que, pues, bueno, ya tenemos los aerosoles. Es para enriquecer un poquito el hábitat de mi futuro hamster. También vienen en buenas condiciones, porque se pueden parar perfectamente... Se pueden parar perfectamente en el hábitat del hamster. Por ejemplo, ponemos uno así entre el sustrato y quedan muy bien. Entonces, el hamster puede como intentar comerlos. Y vienen muy verdes. No sé si se alcanza a apreciar en cámara lo verde que vienen. Bueno, este sí ya está un poquito amarillo. Este de aquí. O sea, este ya no es verde por completo, pero en su mayoría venden... Vienen muy, muy frescos. Así que, muy bien por estos aerosoles. Me encantaron. Y bien, estas fueron las cositas que trajeron los Reyes Magos para mi futuro hamster y para mis coballitas. Así que, yo sé que les van a encantar. A mí me encantaron y sé que a ellas también les encantarán. Así que, si este video te ha gustado, puedes dejar un me gusta. Recuerda también suscribirte. Abajo en el botón rojo lo puedes hacer. Y sin más que decir, recuerda que yo soy Lexini y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao!